En esta tierra de profundas raíces y gran riqueza, sí tomamos el agua en serio. El caballo Lozoya va a tomar las riendas para hacer mucho con poco, como ya lo hizo en Parral. Vamos a tomar las riendas para hacerle honor a la grandeza de Chihuahua. Este es un movimiento a todo galope y ya nadie lo para. Apuéstale con tu voto al ganador. Apuéstale a Chihuahua. ¿Quién está con el caba? ¡Yo! Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja.